Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Academia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? Contame, ¿cómo has estado? Ya regresaste a la UBA, ¿no? Presencial. Sí, así es. Este es mi último año de universidad. ¿Ah, sí? Sí, ya se va a tocar estudiarlo. Por lo menos el último UBA presencial. ¿Y qué tal? ¿Cómo sentiste el cambio de estar virtual a presencial? O sea, ¿cuáles son las primeras impresiones que tenés? Porque ya es como una semana, ¿no? Sí, literal acabo de terminar mi primera semana de clases. Pues, en principio fue un poco emocionante, ¿verdad? Porque es una experiencia que prácticamente no viví cuatro años de carrera. Entonces, es un poco emocionante por un lado, ¿verdad? También por otro, nostálgico, porque literalmente es el último semestre que me queda. Entonces, es como, chica, ya cuatro años que no viví en la universidad como tal, ¿verdad? No viví la experiencia universitaria, decimos. Pero, pues, contento porque hay que hacerle ganas, ¿va? Es que sí. ¿Y qué estudias? Antropología, me dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Contame cómo tomaste esa decisión de estudiar antropología y todo el trip. Bueno, pues... Es una carrera así bien, o sea, específica. Sí, bien tripeada. Sí, es bien específica. Bueno, es bien específica en algunas cosas porque yo creo que ni los propios antropólogos saben definir bien su campo de estudio, ¿verdad? O sea, se puede decir que es el estudio de la cultura humana, pero creo que tiene muy... Como la cultura es tan diversa y tan amplia y tiene tantas variantes y tantas vertientes que lo conforman, pues, es un poco difícil de definir. Pero, fíjate que yo lo decidí estudiar primero a última hora porque no era algo que yo había pensado mucho antes, ¿va? O sea, yo cuando ya estaba en Quinto Batch no sabía muy bien qué hacer, no sabía qué estudiar. Lo que es que a mí, en general, yo siempre he sido muy curioso, entonces siempre había tenido como muchas ideas de qué podía estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía ideas de estudiar física fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, seguir una carrera de física pura ahí en la USAC. A mí desde chiquito me ha llamado mucho la geología y los volcanes, por ejemplo. Entonces, hubiera estudiado volcanología también o empezaron con geología, ¿verdad? O sea, la astronomía me ha gustado mucho siempre, porque aquí en Guatemala no hay mucho para eso, pero también me hubiera gustado. Hay muchas cosas que me hubieran gustado estudiar. Pero entonces cuando ya estaba en Quinto, pues, no sabía muy bien qué hacer, ¿va? Pero si algo me ha gustado mucho también siempre ha sido leer y leer historia particularmente. A mí la historia me fascina. O sea, yo siempre he leído muchas historias. Desde siempre tengo el hábito de la lectura en general, pero la historia es algo que me ama mucho. Y, pues, fue ahí donde yo estudiando en mi último año en Batch, una vez hablando con mi papá, le dije, bueno, pues, que no sé qué estudiar, le decía yo, ¿verdad? O sea, me gustaría también una ciencia social. Le dije, algo así como, qué sé yo, sociología o algo también como psicología, algo que se relacione con el comportamiento humano. Entonces, él fue el que me dijo, ay, ¿por qué no has pensado en antropología? Y me dijo otro parva. Y yo así como, ah, no lo había pensado. Y me puse a investigar qué era la antropología. Vi el pensum de la universidad, de la escuela de historia, que ahí es una escuela, ¿verdad? Y dije, ah, pues, esto me llama la atención. Y al final me terminé tirando por antropología. Va casi la última hora, como te digo, pero sí. Sí, porque yo recibí una clase de antropología en psicología. Pero, claro, es un semestre, pues. O sea, no me imagino así la profundidad que puede tener eso. O sea, si estudias así. Y sí te abre el campo como entender así de dónde venimos y las fases históricas que hemos vivido. Y también cuando estás aprendiendo eso, también te entra ese como hambre de puta. A mí me hubiera gustado estar en este momento, en este momento histórico donde se está viviendo esta mierda. Y lo viví ahí todo así como con cierta nostalgia, ¿verdad? Claro. Sí, es una cosa interesante porque, como mencionas, pues. Yo siento que a estas alturas, ¿verdad? Ya la antropología te da un entendimiento un poco más amplio, ¿verdad? De nuestra realidad en general. Porque, como mencionas, ¿verdad? Está la parte de estudiar la historia y los procesos históricos que nos han llevado hasta acá, ¿verdad? Las condiciones materiales, diría yo, que nos han llevado hasta el actual momento en el que nos encontramos, ¿verdad? Que se invocaron en esto. Pero, además, pues la antropología no se enfoca en el pasado. Que eso me parece hasta la historia, ¿verdad? Por ejemplo, que también lo dan ahí en la escuela. Sino el presente. Y no solo el presente, sino cómo abordarlo a través de la ciencia, ¿verdad? O sea, que en este caso, pues la antropología tiene un método por excelencia, diría yo, que la diferencia de algunas ciencias sociales, si la hace un... Para mí, a mi criterio, un poco más completa y es la etnología, que es trabajo de campo, pero con... O sea, digamos, vos estudias sujetos de estudio, digamos, ¿verdad? Una población, pero participas también en sus dinámicas. O sea, no solo los observas, digamos, como rato de laboratorio y dices a la gente, así como solo chequeando, yendo, ¿no? Sino que sabes que tu presencia tiene influencia dentro de sus dinámicas e incluso puedes participar, ¿verdad? Entonces, eso le da un enfoque un poco diferente a las cosas también, creo yo. Y en ese sentido, o sea, ¿cuáles fueron como los elementos que vos dijiste que... O sea, porque si no conocen academia, así es una persona bien vocal en Twitter. Entonces, ¿cómo fue ese descubrimiento para decir así como, puta? O sea, sí reconocer que a pesar de que estamos mal, porque todos creo que cualquier ser con conciencia sabe que estas condiciones de vida no son las ideales. Pero, ¿qué te llevó a pensar de que la solución iba a ser así como algo más de izquierda, algo más así marxista? ¿Por qué llevaste ahí tu tren de pensamiento? Bueno, es una sucesión de muchas cosas, ¿verdad? O sea, entonces, la carrera tuvo mucho que ver, definitivamente la carrera que elegí, ¿verdad? Porque si bien no solo hemos estudiado Marx, porque no es el único teórico, hemos leído muchas escuelas de muchas, muchas corrientes de pensamiento y filosóficas, incluyendo Marx, por supuesto. Pero también, por ejemplo, liberales, hemos estudiado libertarios, incluso yo llevé un curso, llevé dos, tres cursos de economía donde vimos esos temas. También el tema de las tierras, el tema de la propiedad, el tema de... Leímos a Adam Smith, a David Ricardo, toda esta gente también, ¿verdad? Por supuesto. Los meros, meros. Ajá, sí, los meros, meros, los meros pares del liberalismo, ¿verdad? Claro. Pero además de eso, pues, yo también ya llevaba como mis pensamientos propios de izquierda antes de entrar a la escuela de historia. O sea, yo siento que me hice un sujeto consciente de mi clase y de mi realidad después de los sucesos de 2015. Cuando fue todas las protestas contra Otto Pérez, el caso de la línea, la CICIC, todo esto que se dio en ese tiempo, ¿verdad? Porque yo recuerdo que yo estaba en primero básico, tendría unos mis 12 años apenas, y ahorita tengo 21, no soy muy grande tampoco, ¿verdad? No ha pasado mucho tiempo, pero sí recuerdo que salimos a protestar a las calles con mi familia, ¿verdad? Allá en Huehuay. Y fue ahí donde me hice consciente de que, como decís, o sea, yo por sí entendía que Guatemala estaba mal, pero dije, ah, bueno, si la gente sale, podemos lograr un cambio. Porque en mi imaginario en ese momento dije, bueno, sacamos a un presidente, podemos lograr otras cosas. Pero ahí fue donde dije, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo yo incidir más adelante en la política? Pues bueno, formándome políticamente. Entonces yo comencé a estudiar e investigar y tengo que confesar que siempre he simpatizado con las izquierdas, casi que desde siempre. Cuando yo empecé a definirme políticamente en algún momento, pues yo no, porque ya ha pasado con mucha gente, el pensamiento va evolucionando. Y hay gente que empieza siendo liberal, por ejemplo, y termina siendo marxista, qué sé yo. O al revés, te empiezas siendo marxista y termina siendo liberal. Yo siempre he simpatizado con la izquierda. Entonces en algún momento, cuando me empecé a definir, yo me consideraba a mí mismo socialdemócrata, ¿verdad? Yo en algún momento, y leí mucha teoría socialdemócrata, incluso investigué. Eso es como la forma más aceptable de izquierda, ¿no? O sea, vos no llegas con alguien y decís, ah, no, sí, soy marxista. Soy comunista, oh, sí. Ahora se queda así como, puta, este serote. Sino que socialdemocracia es todavía un poquito derecha. Sí, es como moderado. Sí, y yo lo pensaba porque, por ejemplo, yo lo se lo planteé a mi papá, por ejemplo. Mi papá es una persona que es muy inteligente, lee mucho y siempre pudimos tener conversaciones así con él, ¿verdad? Porque yo le decía, no, que mira, que... Porque también recuerdo cuando vimos el tema del comunismo en la escuela, en el colegio. Y me llamó mucho la atención. Y yo le estudié superficialmente el tema, ¿verdad? Porque fue muy superficial que hice Wikipedia y esa era mi fuente de referencia, ¿verdad? Dije, ah, pero igualdad entre seres humanos y no clases sociales. Y yo, ay, eso suena chido, digo. O sea, en Guatemala estábamos mal y es capitalismo porque ya entendía más o menos que esto era capitalismo, ¿verdad? Y le decía a mi papá, pero la propaganda anticomunista pues está a la orden del día en todos lados. No, que es matar a un millón. Estamos muy cerca de Estados Unidos también, ¿verdad? También, sí, y eso influye mucho, ¿verdad? La Unión Soviética cayó, el muro de Berlín y en la escuela me decían lo mismo mis profesores. Yo les decía, mire, pero es que el comunismo, no, pero es que no, 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 mira, mataron millones, que si corrupción, que si dictadores. Pero el capitalismo no ha matado a nadie, ¿verdad? Ajá, y yo así como, ah, bueno, sí tienen razón, ¿verdad? Yo leía y Mao mató 80 millones y Stalin 20 millones y yo, ah, no es cierto, son tiranos. Entonces, tal vez eso no, ¿verdad? Pero el capitalismo también ha matado. Dije, entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, socialdemocracia, supuestamente es un equilibrio entre las horas, supuestamente porque no es así. Pero supuestamente entonces ahí fue donde dije, ah, bueno, me gusta. Y investigué, por ejemplo, sobre la historia de la socialdemocracia en Guatemala. La democracia cristiana se llamaba entonces, ¿verdad? En el siglo pasado. ¿Quién es Benicio Cerezo, era, no? Sí, Cerezo, el propio Ríos Montt participó con la democracia cristiana. Bueno, originalmente era la primera de las elecciones que perdió, 76 creo yo. Y este siglo que pues ha habido como la UNE, por ejemplo, en algún momento fue socialdemócrata con Colón. La hora se mía, por ejemplo. O sea, estos movimientos que se han dado, que es como una izquierda muy moderada. A mi criterio era más derecha que izquierda, ¿verdad? Pero, y fue ahí donde yo comencé, como te digo, con estas ideas. Es como una izquierda también bien curada. Es así como que todavía, o sea, es gente como bonita, pasada, ladino, clase media, alta. Sí, muchas veces. Entonces es así. Una vez con, no sé si conoces a este Víctor Javier. Ah, sí, sí, sí. Bueno, con él estuvimos en este podcast, estuvimos hablando de, él me preguntó que por qué se mía, o sea, era tan exitoso. Yo le dije que porque, o sea, naturalmente este país es racista, ¿verdad? Entonces si miras a un hombre blanco, ¿verdad? Entonces decís, ah, yo confío en él. La confianza, sí, sí, sí. Ajá, ¿verdad? Y lo hemos visto, conversé con Arzú, etcétera, 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 bajá. Tipos bien nefastos, ¿verdad? Exacto, o sea, va como en esa línea, ¿verdad? Ajá, o sea, más que todo en lo visual, me refería yo, no tanto en el actor porque todavía no ha hecho mayor cosa. Sí, no podemos definir mayor cosa. Lo podemos definir, pero sí, y me cayó mierda por eso, pues, porque también el fandom es bien fuerte. Va a ser todos los Swifties, ¿verdad? Son muy duros. Sí, son duros, sí. Y eso es esa idea de lo blanco, precisamente, ¿verdad? Ajá, claro. Y Taylor Swift es lo más blanco que puedes ver, pues. Sí, exactamente. Y sí, y es precisamente por eso, ¿verdad? Porque, como tío, entonces yo me mantuve como en esa línea moderada como unos 3, 4 años, ¿verdad? Pero leyendo mucho, que a mí me encanta leer, tío. Siempre he tenido ese hábito muy inculcado. Y me gusta mucho leer porque también creo que es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Y de aprender también. Entonces, pues, leí todo, teoría y qué sé yo. Empecé en primero básico, segundo. Tampoco le puse mucho coco al inicio. Pero en tercero básico, cuarto bache, quinto bache, sí, me metí un poquito más de caña, ¿verdad? Porque ya cuando entré a quinto bachillerato, como ya había leído mucho sobre socialdemocracia, pero yo miraba las socialdemocracias europeas y miraba que estaban llenas de problemas y de errores, que había cosas que no podían resolver. Y incluso aquí en América Latina han habido socialdemocracias que no han funcionado muy bien. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ¿y qué más podemos hacer entonces? De verdad, eso es lo único de lo que podemos aspirar. Y fue donde empecé a leer más teoría. Primero anarquista, ¿verdad? Empecé, qué sé yo, leyendo a Kropotkin, leía Bakunin, por ejemplo. Empecé a leer a... Tú fuiste a la verga. Sí, me fui un montón a la verga muy radical, me empecé a hacer, ¿verdad? Pero todavía muy anticomunista. Yo bajo esta idea anti-autoritaria originalmente, ¿verdad? Que decían, no, ¿verdad? El comunismo sí, autoritario, mejor, bueno, anarquismo, ¿verdad? Y empecé a leer mucho anarquismo, pero eso me llevó al narcocomunismo también, eventualmente, ¿verdad? Y a todas estas teorías. Entonces, ya saliendo del quinto bachillerato, me consideraba yo bastante narcocomunista, ¿verdad? Ya más que entre anarquista y comunista. Yo dije, bueno, un comunismo que no sea tan autoritario, ¿verdad? O como le dicen ahora a los Lefcom, por ejemplo, hay muchas variantes. Existe un comunismo no tan autoritario. Sí, como libertario. Sí, hay muchas variantes, de hecho. Por ejemplo, como digo, estos Lefcom, que ellos son de la corriente de un pensador italiano llamado Bordigá, se llama él, que plantean que los obreros se organicen a través de como sindicatos, ¿verdad? Para ya ordenarse en los soviets, por ejemplo, sin la necesidad de una figura central. Es como lo planteaba la Unión Soviética, ¿verdad? De ellos, de hecho, eran bastante antisoviéticos a muchos de ellos y no son todavía a la fecha. Es una cosa bien interesante, pero... Vicente, es que es realizable sin un líder. O sea, sí lo ves así como que somos tan... Como humanos, porque como humanos usualmente tendemos a rebelarnos en contra de las cosas y prácticamente cuando no tenemos jerarquías casi no funciona. Pues, o sea, siempre se necesita como un norte, como que alguien que diga... Sí, como un catalizador, pienso yo que es. Ajá, vos sentís que sí es como que probable que exista esas sociedades sin líderes. O sea... Sin líderes no creo. Ajá. ¿Verdad? O sin una figura así. O sin una figura así que el guíe. El dictador. Ajá, yo lo dudo mucho. Sí, ajá. Yo creo que... Yo no creo en la naturaleza humana, ¿verdad? Yo esas cosas no las creo. Pero sí creo que hay algunas cuestiones que son muy humanas, como eso de buscar siempre una figura a la cual seguir. Tenemos esa necesidad por alguna extraña razón, ¿verdad? O tal vez no por extraña, tal vez históricamente así nos hemos organizado. Siempre hay alguien que nos dice qué hacer y eso nos gusta, ¿verdad? Eso nos mantiene seguros principalmente. Entonces yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que... Y paradójicamente también nos gusta rebelarnos ante eso. Porque ves así como las tribus y todo. Y este cerote, ¿por qué dices esa cosa? Ajá. Y no me gusta. Y las luchas. Y es un gran peje. Incluso por líderes. Ajá. Por incluso sectarios, qué sé yo. Sí, sí, sí. Aunque también creo que si eventualmente se realiza el comunismo, que yo creo que algún día podría pasar. Pues como lo mencionó el propio Marx, con las condiciones materiales, vamos a dejar la competitividad a un lado y también la necesidad de un líder eventualmente, ¿verdad? Pero al menos en un socialismo que inicie un proyecto socialista, lo dudo mucho, ¿verdad? Si necesitamos... Yo creo que sí se necesitan figuras centrales. El problema es que tanto poder acumulan también, ¿verdad? Y que tantas cosas malas o buenas puedan hacer a partir de ese sesgo, porque ya es un sesgo del poder también, ¿verdad? Te puede cegar de tu realidad también, definitivamente. Porque lo dice Marx es superar dialécticamente el capitalismo, ¿no? O sea, no quiere decir que lo van a desechar por completo, sino que simplemente va a ser una evolución natural. Una evolución natural, sí. Que así ha sido históricamente, ¿verdad? Es lo que él plantea. Que primero el comunismo primitivo, las primeras sociedades, luego el feudalismo, el esclavismo, luego feudalismo, luego capitalismo, que superó dialécticamente el feudalismo. Y el comunismo con una propuesta para superarlo, ¿verdad? A través del socialismo. Es una cosa bien compleja, definitivamente. Sí, pero todos los defensores del capitalismo creen que es como un ataque hacia su sistema de creencias. Porque se volvió un sistema de creencias, ¿verdad? Es así como es una religión. Entonces, Dios es el dinero y todo lo demás para llegar a ese Dios está válido. Claro, no es inmoral, ¿no? No, no. Sí, y es terrible porque miramos entonces las crisis en las que nos encontramos ahora, ¿verdad? Que es una constante ambición por el poder y el dinero. Pues el dinero da poder, definitivamente. Sí, yo creo que Guatemala todavía somos medio feudalistas, ¿verdad? Fíjate que hay una mezcla ahí extraña todavía de sistemas económicos. Hay un autor muy bueno, se llama Sergio Tichler, se llama él, economista, historiador de aquí, guatemalteco. Que él habla sobre Guatemala como una finca, ¿verdad? Como una finca mercantilista. Sí, somos. Definitivamente, ¿verdad? Que funcionamos con lógicas de finca, pero dentro del mercado internacional, por supuesto. Porque exportamos e importamos. También necesariamente estamos en esas lógicas. Pero funcionamos como una suerte de finca para las clases dominantes del país, ¿verdad? Pero yo creo que igual también tiene que ver con que somos parte del sistema capitalista a nivel internacional, ¿verdad? Porque no escapamos. Porque eso lo dicen mucho, por ejemplo, los libertarios aquí en Guate. Ellos dicen mucho que como Guatemala es mercantilista, no hemos llegado al verdadero capitalismo todavía. Pero si es que el mercantilismo es capitalismo al final del día también, ¿verdad? Porque no escapamos de esas lógicas. Somos parte. Y precisamente por culpa del capitalismo es que esta división internacional del trabajo nos ha sumido nosotros a ser productores de bienes primarios nada más, ¿verdad? Solo damos el postre. Exacto, sí. Solo azuquitar, solo maíz, solo cafecito. En lugar de tener la industria aquí nosotros de producción de, qué sé yo, materiales de tercer nivel, por ejemplo, ¿verdad? Ya bienes terciarios, en este caso, ya producir carros, qué sé yo, teléfonos, cosas así por el estilo. No solo exportarlo. Aquí se exporta mucho níquel, se exporta las minas, se exporta muchas cosas para afuera que aprovechan otros países. Y la industria aquí no se desarrolla tampoco. Sí. ¿Cuál fue el país africano que recientemente, o sea, sí dijo que iba a dar sus bienes primarios, digamos, su materia prima? Pero el intercambio que ellos querían era producirlos ellos. Era... Nigeria, ¿no? Algo así. Sí, hay varios. Tiene el occidente de África, pero es Burkina Faso. Burkina Faso. Con este chavo, este joven, treinta y algo, tiene el coagulante que es un golpe de estado. El coagulante que va a estar en explotar, pero aquí lo vamos a producir. Sí, de hecho se lo dijo a los chinos. La coagulante de África tiene muchos datos con los chinos, precisamente. Y con eso, ¿verdad? Así como, sí, vamos a dejarles llevar, pero producimos acá, las empresas acá, las fábricas acá. Y pues sí, de eso se trata, desarrollar las fuerzas productivas en primer lugar. Y ese fue el desarrollo de China, ¿no? O sea, que se dieron cuenta de que el mercado mundial está exportándose a tal manera que dijeron ellos, bueno, aprovechemos esto y saquemos la raja. Sí, y es muy interesante lo de China porque como mencionas, Cabal, ellos empezaron a tener empresas extranjeras en su país, pero muy inteligentes. Empezaron a copiar, ¿verdad? Originalmente empezaron a copiar. Sí, a ver. Entonces, digamos, te ponían la empresa de ensamble de Apple en, qué sé yo, Beijing, ¿verdad? Y a la parte ponían una empresa china, ¿verdad? Que sea estatal o privado. Ojo, Cabal, una copia chafa. Porque antes así eran los chinos, ¿verdad? Todavía en los años 2000 al inicio, todo lo chino era malo. Y ahora es lo contrario totalmente. Ya están avanzados en muchas aristas tecnológicas, ¿verdad? Sí. Ahora miran los Huawei, los Xiaomi, los Oppo, casi todo. Y las propias Apple los ensamblan allá. Todos los ensamblan en China, en la fábrica del mundo. Se fueron a ver. Pero aprovechándose de eso, precisamente. Sí, hace poco, Cabal, vi un par de videos y leí al respecto de cómo fue el crecimiento económico chino. Y justo se dio después de la Segunda Guerra Mundial que los gringos fue que empezaron a bajarle a la mano de obra y empezar a hacer sus productos afuera y no sé qué. Entonces, como que los chinos vinieron y dijeron así como, bueno, aquí está la oportunidad, pues. Entonces, mandaron a todos sus trabajadores a los puertos, ¿verdad? Porque así era. Y hubo un crecimiento así estúpido, pues. Ajá, o sea, las ciudades se desarrollaron de tal manera que dijeron, puta, esta mierda, si no. Pero para vos, ¿esto sigue siendo comunismo? ¿O es como alguna mezcla extraña ahí de...? Es una muy buena pregunta porque hay mucho debate alrededor del tema China. Hay muchos debates ahí. Si es socialista, que si no, que si capitalismo salvaje, que si. Y es una cosa, un debate amplio. Sí. Donde hay liberales, libertarios, socialistas, maoístas, de todo. Las zaristas discutiendo por ver quién tiene razón en ese tema, ¿verdad? Hay un serete que yo sigo bastante. Este es Rosarín, fíjole, conoces. Ah, sí, sí, sí. Este te ama a China, ¿verdad? Sí, es verdad. Y siempre es así como que cada vez que puede hablar bien de China y le tira mierda a Estados Unidos. Pero hay otro pisado que me llega, que vive en China, que no me acuerdo su nombre ahorita. ¿Habrian Díaz, no? Tal vez. Sí. No sé, es español. Sí, un español, ajá, que es empresario y vive en China. Ajá, y se tomó la tarea de desmentir ciertas cosas que había hecho Rosarín. Sí. Ajá, entonces yo dije, puta, entonces, o sea, ¿qué es la ciudad? Para vos, ¿qué es? Yo creo, a mi criterio, ¿verdad? Que de momento es un país capitalista. En toda la regla, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Tienen un mercado muy libre, de hecho, bastante, bastante libre. O sea, a niveles que ningún otro país, ni siquiera en Occidente tienen. Claro. Porque la cosa con China es que el gobierno no interviene en su economía para nada. O sea, además pagan muy pocos impuestos, por ejemplo, cosa que en Occidente no pasa. Digamos, y es una cosa bien interesante porque, por supuesto, beneficia a las grandes empresas. Pero lo que tiene China, a mí lo que me llama la atención es que beneficia también a las pequeñas y medianas empresas. ¿Verdad? Cosa que no... Aquí en Guatemala quieres poner a tu empresa y te lleva a la madre con la burocracia. Estados Unidos igual. Te meten ratas en tu pollo. Sí, es una cosa, te queman un finulito. Sí, te he avisado. Está bien jodido. Así, ¿verdad? Sí, está bien chingado. Y además la burocracia, ¿verdad? Que sí, la SAT, que sí, los impuestos. Que hay un montón de vergueros. La madre ya no se mete a esos rollos, ¿verdad? También China, hasta el gobierno te da incentivos para que pongas tus empresas, ¿verdad? Y puedas vivir a partir de ellos. Ellos lo que buscan es que comercies, ¿verdad? Pero entonces también eso... Y por supuesto, a mí lo que me parece interesante de China, además de esto, que benefician a los pequeños y medianos productores, es que a las grandes empresas las tienen muy controladas, aunque no lo parezca. O sea, no los controlan con impuestos, que es lo que hacemos acá, ¿verdad? Decimos, ah, que sí están controladas, pagan más impuestos. Pero en realidad no pagan nada. Al final ahí se hacen rollos y ya se acabó. En cambio, ya sí, ellos tienen... Prácticamente el gobierno chino tiene... ¿Cómo se llamaría? Esto de como inversiones, decimos, en todas las empresas privadas, ¿verdad? Prácticamente tienen todas las... Hasta en las... Por ejemplo, hay una muy grande en China que se llama Tencent. Ellos producen juegos, por ejemplo, videojuegos de móvil principalmente, ¿verdad? Es una empresa gigantesca prácticamente. Producen hasta juegos que no son de móviles. Tienen muchas acciones. Acciones son las... Es la palabra. Acciones en muchos lados, incluso afuera de China. Y el gobierno chino tiene como 40% de las acciones de Tencent. Y eso que es una empresa privada, no es híbrida, no es estatal, que también tienen empresas estatales muy grandes. O empresas que funcionan así como Huawei, que son cooperativas, por ejemplo. No sé si sabías eso, que Huawei funciona como una cooperativa. Todos ahí se reparten las ganancias. No hay como un CEO que gane más ni nada. Eso es una cooperativa. Es una cosa bien, bien interesante. Yo creo que sí es un país capitalista, pero muy raro. Sí se dan el chance de experimentar, siento yo. Sí, y de probar alternativas. Y tampoco... Y si vos creces mucho y hay demasiado... Te ponen un tope también, ¿verdad? Tranquilo. Esperes, esperes. Si no te... Por ejemplo, a los banqueros los llevan a la cárcel. Los meten presos. O hasta los matan. Les dan cadena de... Les dan o muerte o cadena perfecta. A funcionarios del partido también los encierran. Si recibes un millón de dólares, que eso no es nada en Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí ya estás preso solo por eso. En Estados Unidos nunca un banquero va a ir a la cárcel. En China cada rato están condenando banqueros por corrupción. Imagínate. Y explotan las burbujas inmobiliarias y de bancos en Estados Unidos y no pasa nada. Nada. No hay consecuencias. En China no. Eso no sucede, ¿verdad? Y el partido, además, para mi criterio, como es un partido que no se mueve, ¿verdad? Está ahí en el poder desde hace años. Sí. Pero si hay elecciones, ¿no? Sí, hay elecciones internas del partido, ¿verdad? Y la gente puede votar por sus representantes distritales, por ejemplo, ¿verdad? Incluso los puedes fiscalizar vos mismo. Ir a la sede del partido. Llega la persona y dice, mire, usted nos prometió una carretera y no la ha hecho. ¿Dónde estaba? Y cada dos años hacen como consultas populares para ver si a los chinos les gusta el gobierno o no. Es una cosa bien interesante lo de China. Pero, como te digo, como no tienen esta cosa de la democracia cada cuatro años y de elegirse y del populismo para ver, prometer cosas. Cada vez eso no lo hacen ellos. No tienen la necesidad. Entonces, yo creo que el proyecto sí va encaminado hacia que, como ellos dicen, el socialismo lo van a empezar a implementar. Ya hay un socialismo socialismo en 2050. Esta es la idea, ¿verdad? Ojalá. Sí, a mi criterio es probable porque ellos no tienen por qué mentir. Ellos pueden esperar, pueden hacer sus procesos. Y en los últimos cuatro o cinco años, el gobierno chino ha tenido cada vez más y más incidencia en el mercado, ¿verdad? Cada vez se meten más. Ahora, un 40, 60% de las empresas en China más grandes, de las 100 más grandes, son estatales, por ejemplo. Sí, pero eso es. Tienen mejores salarios, más prestaciones laborales que las privadas. Es una cosa bien interesante. Es que también, o sea, puedes encontrar información favorable como también puedes encontrar así información media turbia. Así como en su momento también había como campos de concentración así de musulmanes y cosas así. Pero a veces dudas porque decís, esto me llegó a través de un medio occidental. Pero también dudas porque del otro lado sabes que controla la información. Entonces, como que... Como es un país tan hermético también. Ajá, es un país que, o sea, también no va a decir, no, mucha, no funciona, somos una mierda, ¿verdad? Sí, cabrón, sí, no vas a tirar de tierra a tu propio, a tu propio gremio. Ajá, claro. Entonces, sí, yo siento que es medio como de leer a veces entre líneas porque a veces la información que ellos quieren que veas tal vez no sea tan realista ni tampoco es tan alarmista como la venden de este lado los gringos. Pues, pues, porque si nos basamos solo en referencias gringas, o sea... No, si China es un demonio. Cualquier país. Sí, cualquier país. Ah, porque los guatemaltecos que viven allá solo se enteran de las cosas malas que pasan aquí. ¿Verdad? Literal. Y es así como, y mijo, ¿y cómo están? Que no sé qué. A veces es como, no es tan malo, ¿verdad? O sea, sí está mal, pero no tanto. Ajá, ajá, ajá. Claro. Sí, que lo quieras. Y eso es muy cierto. Eso de la propaganda también. Yo por eso soy muy pro-China también. Principalmente por la propaganda anti-China. Bueno, ¿y cuál es el miedo de Estados Unidos a China en particular, verdad? Porque, bueno, hay otros países que puedes entender, no lo comparto, pero puedes entender que los ataquen, ¿verdad? Algunos países musulmanes son muy terribles y no es mentira. Eso no justifica que los ataquen tampoco y maten a miles y miles, ¿verdad? Como han hecho en Irak, como lo están haciendo en Palestina, como lo están haciendo en un montón de lugares, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el miedo a China? Si caso China ha matado millones, pues, como ellos supuestamente dicen, caso han invadido, por ejemplo, Estados Unidos para prosperar ha invadido a invadir países. Es una norma estadounidense, ¿verdad? Invalir cualquier país. Para vender armas, para vender todo. Drogas. Es un mercado muy grande para ellos. Pero, en cambio, China no ha hecho nada de eso. Al contrario, si vos miras los datos, tal vez no de China directamente, a veces del Banco Mundial hay algunos datos muy buenos o del Fondo Monetario Internacional, que son entidades muy pro-gringas, obviamente, ¿va? Miras que China, en África, por ejemplo, ¿qué ha estado haciendo? Les construyen carreteras, les construyen hospitales, les construyen escuelas. A El Salvador le dieron la biblioteca. La biblioteca que está. Es una locura. Eso es increíble, ¿verdad? O sea, puedes sacar beneficio de los chinos. Por supuesto, ellos van a requerir algo a cambio. Están comerciando con vos. No es un regalo. Es comerciar. Son tratos comerciales. Va a depender mucho de tu gobierno también si puedes sacar rédito o solo regalar todo, como hacen con los rusos o como hacen con Estados Unidos, ¿verdad? Que mira los rusos con Yamatei, por ejemplo, las minas, por ejemplo. O los canadienses aquí. Las minas destruyen los países, ¿va? En Panamá, que la gente está protestando contra alguna minera canadiencera principalmente. Eso es una cosa terrible, pero nosotros podemos sacarles provecho. Y ellos lo hacen. Como digo, en África hay muchos recursos. Entonces ellos van y les dicen, mira, explotamos aquí. Les hacemos carretera. Les hacemos puertos para exportar todo esto. Aquí los mandatarios se han dedicado a vender barato las cosas que hay aquí. Pues, o sea, si no, no vamos tan lejos con la UFCO. Así como que regalaron esa mierda. O sea, y solo por dinero. O sea, no sacaron nada más rédito que ellos mismos beneficiarse. Enriquecerse, exacto. Ajá, pudieron haber sacado un montón de cosas más que hubieran favorecido tanto a ellos como al país. Y decidieron hacerlo. Y decidieron, exacto. Entonces eso es lo que me gusta a mí de China, ¿verdad? Que ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Poder blando, le dicen ahora, ¿verdad? Es el nombre que le pusieron a este, a esta estrategia geopolítica que es la de los chinos, ¿va? ¿Ah, sí? Construir y así te ganas a la gente. Es poder blando, ¿va? Así como hace Corea del Sur con los BTS, por ejemplo, con los grupos de K-pop. Muchos de ellos están financiados por el gobierno. Bueno, es para ganar poder blando, influencia alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, necesidad de invadir. Eso está talega, porque eso es una gran estrategia gringa también. Ellos fueron los pioneros en eso porque, o sea, exportaban películas, exportaban cultura, música, cultura. Entonces toda la mara se siente identificado con ellos, ¿va? Porque es así como viste Rocky, ¿va? Entonces Estados Unidos le dan a Rusia, ¿verdad? Sí, claro, exacto. Entonces toda la propaganda que te manda. Escuchaste toda su música. Sí, ajá, Elvis y todas esas amigas. Muchos premios, los premios son gringos. Todos que los Oscar, que los Grammys, que todos gringos. Ah, eso a la vez le importan, ¿verdad? Exacto, sí. Y lo curioso es cuando ya como cosas asiáticas y orientales empiezan a ocupar esos espacios, ¿va? Así como Parasite y un montón de cosas que tienen un poquito más de sustancia, ¿va? No quiere decir que los gringos no tengan porque hay mucho que sí. Hay muchas cosas muy buenas, ¿va? Pero sí vas viendo cómo se va permeando la cultura oriental aquí también, pues a través del anime, a través de mangas, a través de todo, ¿va? Sí, exacto. No soy bien otaku, ¿va? Sí, yo también. Sí, en general Asia. Muchas cosas de Asia me gustan bastante, ¿va? Pero sí soy bastante otaku. En mi Twitter, mi foto de perfil es de un manga. Lo veo, lo veo. Un manga de los yoyos bizarras. Miren, yoyos. Pero sí. Lo que mencionabas de la mediana y pequeña empresa, Arevalo me lo dijo en el podcast. Y Cabal dijo que el 71%, no me acuerdo exactamente el dato, de las empresas aquí, las que generan más dinero, es la mediana y la pequeña empresa. No es el cacif, no es pobidito campero, no es nada de eso, sino que la mayoría de trabajos son trabajo informal, ¿va? Entonces, ¿cómo estás ayudando a ese trabajo informal a formalizarse, pues? Si le estás poniendo un montón de trabas. Claro. Entonces, creo que eso se puede copiar bien de los chinos, pues, ¿va? Es así. Sí, de hecho, se puede aprender mucho a eso, ¿verdad? A liberalizar el mercado, pero para las clases populares. Ajá. O sea, no para los ricos, porque ellos no lo necesitan, ¿verdad? Hasta les puede joder. Precisamente, pues, es que también está mucho en contra de ese mía, ¿verdad? Que es como un ala mucho más progresista en ese sentido. Ajá. Como de un libre mercado, una ley de competencia, todas estas cosas que dicen, ¿verdad? Pero a mí, a mi criterio, bueno, sí, una ley de libre mercado está bien, perfecto, ¿verdad? Perjudiquen a los grandes, pero que esto, más que perjudicar a los grandes, ayuda a los pequeños, ¿verdad? Que son los que están pasando pisados. A quienes deberíamos de enfocarnos en apoyar, ¿verdad? Un libre mercado para ellos, ¿verdad? No impuestos, no trabas, no. Ayudémoslos, démosles prestaciones, démosles hasta apoyo financiero. No le digamos colaboradores, ¿verdad? No, exacto. Sí, no, no son colaboradores, ¿verdad? Qué estupidez eso, ¿verdad? No es un estupidez, hijo de puta. Sí, también, ¿cómo se llama? El Pelus también dice así, como que los héroes, ¿verdad? ¿Qué héroes de qué verga? Te estás ahí sentado 10 horas, bueno, o sea. Son los gritos de mierda, ¿verdad? Sí. Me insultaban todo el día. Ajá. Sí, diciendo, quiero hablar con alguien en América. Ajá. Sí, cabrones. Pero sí, o sea, sí te demuestra como que muchos, como que hoyos que hay, pero para mí, para mi parecer, o sea, son a propósito. O sea, son impuestos por este poder que conserva el cacif, conservan ese tipo de clases que no dejan que nadie ocupe su pedazo del pastel, pues, porque tienen miedo de ya no ganar 30 millones al año, sino que solo 29. O sea, vale. Exacto, sí. Entonces, eso me vuelve a la cabeza cada vez que, independientemente de la empresa donde yo trabaje, ponente, o sea, he trabajado así en PayPal, en Hunterworth y en un montón de empresas, y todas, cuando te dan así como que tus créditos, lo que han ganado al año, es estúpida la cantidad de dinero que ganan, cédate. Y todavía se preocupan porque no ganaron más. Sí, porque perdieron un 1%. Ajá, pero ganaron 300 millones. Y vos ganás ni... Ni el mínimo, pues. O sea, exacto. Y eso es la cosa también, ¿verdad? Es ahí precisamente también que también me fui haciendo yo marxista precisamente por darme cuenta de esas cosas, ¿verdad? Yo le decía que este compa era muy anarquista, muy radical también, ¿verdad? Y yo marxista. Vamos a hacer una plática muy interesante, pero yo le decía es que este país te radicaliza, boludo. Es que este país te... A mí, al menos yo creo, ¿verdad? Que si sos muy consciente, el país te radicaliza necesariamente, ¿verdad? Sí. Aquí es un país muy miserable. Sí. No lo parece a veces porque, pues, los que estamos relativamente bien o más o menos bien, porque tampoco es que estemos excelentes, ¿verdad? Nada. O que no estemos a una pierna rota de ir a la bancarrota o a la pobreza, ¿verdad? Estamos a eso realmente. Pero no nos damos cuenta precisamente de la situación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo soy muy observador, ¿verdad? Además, la carrera me ha ayudado con ese ojo también a tener un ojo muy observador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a la zona 1 en la capital y veo a los migrantes, por ejemplo, a gente que viene de Venezuela, que vienen de Nicaragua, que vienen de Honduras, a los propios guatemaltecos que hay aquí, pues, pidiendo dinero en los semáforos, niños lustranos zapatos, o sea, y vas a lo miras a todo el país. O sea, vas a Huehuay, vas al parque y miras niños lustranos zapatos, pues. Y esos niños deberían estar estudiando, hombre. O sea, ¿cómo la gente no se puede ofender viendo esas cosas? Es que ya se volvió parte del paisaje. Sí, exacto. Es como parte de nuestro paisaje, nuestra cotidianidad que ya nos hasta nos insensibilizamos al respecto. Pero a mí es algo que me aterroriza realmente, ¿verdad? Como hay niños que en lugar de estar estudiando, que eso deberían estar haciendo estudiando, ¿verdad? Con tres tiempos de comida y una caja donde dormir y padres responsables, que no quiero echarle la culpa totalmente a los papás, entiendo que es por la situación, ¿verdad? Pero, o sea, con esta lógica, cualquier niño debería estar estudiando y no muriendo de hambre ni trabajando, pues, no lustran los zapatos. Y muchas veces son como tráfico de personas también, pues, porque el dinero no es de ellos, es de la persona que los pone a trabajar ahí en el... Y a veces son redes, ya hasta crean redes criminales alrededor de todo eso. Y si no le entregan, los golpean, los maltratan, los encierran. Es una cosa terrible, pues. Y yo, ¿cómo podemos permitir que estas cosas sucedan? Yo no duermo tranquilo desde que sé que la mitad de los niños se mueren de hambre, pues, de este país. Es una cosa de las primeras que me hizo decir, no, yo tengo que este... Esto sí, esto es capitalismo. No quiero capitalismo, ¿verdad? Sí, no. Por Dios. Es que sí, o sea, y si no te indigna es porque o sos parte del problema o sos bien estúpido, ¿verdad? O sea, es esa madre que está bien viviendo tres horas en el carro de ida al trabajo, tres horas en el carro de vuelta al trabajo porque tiene la noción de que como no se está muriendo de hambre y no está en la calle, no está valiendo verga y sí está valiendo un vergo. Un vergo, sí. De verga, sí. Sí, sí, y sí, o sea... Y también se acostumbran a eso, pues, yo no sé cómo le... O sea, yo cuando miro ahí que la gente dice que colapsó, caes, que colapsó no sé qué, que llevan cuatro horas en el tráfico, que hasta apagan los motores. Y digo, a la gran puta, ¿cómo le hacen para vivir como si eso fuera la normalidad, pues? Sí, pues... Y en las ciudades más grandes, donde también hay mucho tráfico, que es un problema de la urbanidad en general. Sí. Pues hay tantas horas de tráfico, pues. Por ejemplo, en Nueva York, que es una ciudad muy habitada y mucho tráfico, el máximo que te haces es una hora, dos horas de tráfico. Pues yo investigué eso, yo tuve un curso de antropología urbana y... Ah, qué tal. Mucho el tema del tráfico, ¿verdad? En las ciudades. Por el problema de mala planificación urbana, falta de transporte público, un montón de problemas que causa esto, ¿verdad? Sobre centralización. Sí, hay zonas en las que hay más cosas que en otras. Toda la hora va hacia ahí, se agrupa mucha gente, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay muchas... Ahí estaban poniendo las ciudades que más tráfico tienen. Monterrey, México, por ejemplo. Ciudad de México, que es una ciudad con mucho tráfico. Nueva York, Los Ángeles, es una ciudad con mucho tráfico también. Pero el máximo que se hacía ahí eran dos horas, las más grandes, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala haces tres, cuatro horas. ¿Para eso viajas a un departamento mejor? Sí. ¿Mejor voy a trabajar a un departamento para lo mismo? Pues sí, exacto. Tres horas para eso. Y sí, voy manejando, al menos dos. No estoy ahí aburrido, el tráfico valiendo verga. Sí, es terrible. Qué pisado. Y yo también he visto cosas bien curiosas en el contenido que subís. Sobre todo cuando hablas de realpolitik. Contame, ¿a qué te referís con eso? Bueno, es que yo me burlo de la gente que dice eso, de la realpolitik. Porque es lo que dicen para justificar algunas cosas que ha hecho Areva. Lo que a mi criterio son muy cuestionables, ¿verdad? Muy criticables. Principalmente la cuestión con su cercanía con el CACIF y todas estas cosas. La cercanía con Estados Unidos a mí me molesta bastante porque... ¿Vos sentís que el puesto no lo condiciona? O sea, el hecho de estar en esa posición de ser presidente como que te hace vulnerable ante los poderes... Sí, o poderes externos, digamos. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y eso lo dicen muchos también y entiendo esa postura. La cuestión de que, pues, ni modo, es como el representante de la unidad nacional. Entonces no puedes dejarte de reunir con el CACIF necesariamente. Sí, claro. De verdad. Pero eso lo entiendo perfectamente. Pero a mí precisamente lo que me molesta de nuestras democracias liberales, burguesas, como les digo yo todo el tiempo. Ahí se me da mucho la mara conmigo. Pero si lo digo así porque eso es para mí la democracia liberal burguesa. Es eso. Porque tenemos que hacer campaña diciendo que no vamos a negociar con ellos para llegar y negociar con ellos. Yo entiendo que eso suceda, ¿verdad? Y que si algún día alguien de Codeca o de un futuro instrumento político gana, necesariamente vamos a tener que hacer esas cosas también. Así va a tener que suceder, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que a mí me molesta. ¿Por qué no buscamos una manera alternativa de hacer democracia en la que no implique tener que mentirle a la gente para que al llegar al poder tengamos que hacer lo contrario? No porque queramos seguir mintiéndole a la gente, sino porque es lo que es necesario para poder gobernar. Porque si no hace eso, Arevalo no gobierna. Necesariamente tenía que hacerlo. Y sí, lo condiciona bastante. Aunque también me parece curioso principalmente lo de Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí sí creo que fue demasiada también la cercanía. Demasiada. O sea, también se peló, pensé yo, ¿verdad? Lo del Cacif, sí, pero no fue tanto, ¿verdad? Fue a una reunión de la SIG, por ejemplo. Algunas salas por ahí, ha dicho un par de cosas. Los ministros, eso lo puedo comprender más. Pero los Estados Unidos hasta fue a celebrar Thanksgiving con un embajador. Es que madre, 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 no, esas cosas no. ¿Pero crees que sin ese poder político que adquirió a través de Estados Unidos, él hubiera aguantado todo este acoso del MP? Eh, lo hubiera aguantado si hubiera aprovechado la coyuntura para fortalecer su imagen con la gente, ¿verdad? Sí, principalmente. Yo siento que eso le hizo falta al liderazgo durante la coyuntura. Él pudo haber hecho más con la gente en las calles. Eso le ha dado mucha legitimidad. Eso te da legitimidad, pero... Es que al principio de eso era lo que daba legitimidad de Arevalo, pues. O sea, me acuerdo yo cuando ganó la primera vuelta, entre el lapso de la primera y la segunda vuelta, hubo un momento en donde a donde él iba, toda la gente lo recibía. Lo recibía. Y era así como que puta, así se sentía sin movimiento. Yo siento que lo pudo haber aprovechado mucho mejor, ¿verdad? Tal vez siguiendo reuniones con Estados Unidos, porque necesariamente él se sentía muy confiado, igual que se mía, porque tenía en Estados Unidos de su lado y normal. Son los auténticos dueños de la finca. Cualquiera se siente confiado con los gringos detrás, ¿verdad? Normal. Pero es un dueño muy traicionero. Exacto. Yo no, yo por eso es que no me confío de los gringos. Históricamente los han traicionado. Y no solo a los otros. No solo a los otros. Históricamente lo siguen haciendo en el mundo entero. Y lo decía el propio Henry Kissinger, que ya falleció. Ojalá esté pudriéndose en el infierno. Que él decía que es malo ser enemigo de Estados Unidos, pero es peor ser su aliado. Decía él. Y él lo decía, claro, porque te traicionan. Mira a Gaddafi, lo mataron. Zelensky, lo dejaron solo en Ucrania. O sea, lo dejan solos a sus aliados siempre. Y ya cuando me llaman los talibanes en Afganistán. Que ellos mismos los financiaron y los crearon. Y ahora tienen un problemón con eso allá. Es que sí, lo que hacen es como... Se involucran a tal punto. Pero también no es tan evidente como para no separarse de eso. Sí, entonces si quieren te dejan. Ajá, porque nunca han sido vocales al respecto. Nunca salió Biden. Ah, no, sí, apoyamos al presidente. Sí, no, no directamente. O sea, jamás. Va a ser un celote de la CIA que tiene como negocios en siete países diferentes. Sí. Que te va a decir... Un par de senadores. Un par de senadores demócratas que no pintan nada en el Congreso. O sea, cositas así muy... Porque así entonces después es fácil desligarse también, ¿verdad? Sí. Si mañana medio vas a algo. O que no le gustan los gringos. Dicen, bueno, te dejamos solo, ¿va? Y mira qué haces. Y lo dejan. Y la gente como perdió también. Yo siento que ha perdido cierto apoyo. Y eventualmente lo va a seguir perdiendo con el tiempo, ¿va? Es ahí donde yo siento que lo pudo haber aprovechado mejor. Sí. Hubiera podido resistir mejor ese coso con la gente, ¿verdad? Con los 48 cantones. Con toda la organización que surgió alrededor de ellos. Tanto en lo urbano, que es algo que a mí me sorprendió realmente. Como en lo rural, ¿verdad? Que son las alcaldías indígenas, los 48 cantones. Todo este grupo. Que se pudo haber reunido también más con ellos. Yo siento que le hizo falta eso. Aprovechar el auge de la gente. Como que vos decís, ¿va? Él pasaba por el aeropuerto y iba a comer. Y la gente lo recibía. Y lo aplaudía. Y la esperanza que tiene la gente en él y en el cambio. A mí me parece algo que no puedo criticar a la gente, ¿verdad? Es algo totalmente entendible, pues. Este país de mierda, cualquier cosa es un poquito de esperanza, ¿va? Necesariamente. Pero siento que él lo desaprovechó. ¿Verdad? Por juntarse mucho con los gringos. Entonces eso definitivamente le va... Ojalá que no lo queje en contra más adelante. Seguramente sí. Sí, pero ojalá que no. Yo esperaría que no porque ahí vamos a estar haciendo huevos. Porque yo le hago huevos a todo. Yo estuve afuera siempre a las calles porque ni modo, pero... ¿Y vos qué crees que pasó con el MLP? ¿Por qué sentís que hubo... O sea, primero no los dejaron ni participar en la contienda. Pues, o sea, ¿vos sí crees que lo miraban tan fuerte como para dejarlo a un lado? ¿O simplemente era como una facción incómoda para el status quo? Pues no sé si lo miraban tan fuerte. Yo creo que es más la cuestión de la incomodidad. Pero sí se ahuevaron hace cuatro años cuando quedó en cuarto lugar. Cuarto, o sea, incluso por encima de Roberto Arzú. Eso fue algo que... Y casi sin hacer campaña. Eso fue algo que los dejó como... Puta, qué pedo, qué pasó aquí. Se nos coló, ¿verdad? Porque ahí... Y de hecho mucha gente de izquierda antes de estas elecciones estaban así. Yo apoyo al MLP. Sí, al dar mucho movimiento a favor. Y yo creo que la derrota del MLP, su desaparición fue una... También muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. Porque nos pasaron muchas cosas, tanto al interno como a lo externo del partido. Primero, lo del binomio. Que en un país como Guatemala, que nuestra democracia es muy presidencialista, dependemos mucho de la imagen del binomio presidencial para el resto de cosas, ¿verdad? Sí. Y mirá a Semilla, por ejemplo, si ganaron 22 diputaciones fue porque Arevalo llegó en primer lugar. O sea, eso les jugó mucho a favor, por ejemplo. Entonces, sin la figura del binomio, se perdió mucho. Desde ahí, yo creo que ya estábamos casi derrotados desde ese momento, ¿verdad? Y también tenían fuerte a Samuel. Sí, casi. La figura de Samuel les ayudó bastante. Subió el perfil en esos cuatro años. Sí, les subió mucho el perfil. Cosa que, por ejemplo, no pasó mucho con Vicenta Jerónimo, que estuvo en el Congreso. Pero porque no se enfocó tanto en redes, ¿verdad? Porque es un poco diferente la movida con el MLP. Además, siento que también desde Codeca, que es donde vienen las bases del MLP, no supimos explicar mucho. No se supo explicar desde el partido. La cuestión del voto nulo, creo yo que también tuvo mucho que ver, ¿verdad? El hecho de que se hablaba de votos nulos solo en la papeleta blanca, por ejemplo. Pero a veces, pues, la gente va y vota de todo nulo, ¿verdad? Están viendo y qué puto nulo dicen todo, ¿verdad? Yo creo que pasa, porque acá mismo votamos sin ver. Mucha gente vota muy sentimentalmente, ¿verdad? O el voto cruzado, aquello de que votaban nulo presidente, pero decían, ay, yo vi a Samuel Pérez en redes, me gustó. Mejor voto por él, ¿verdad? Como no está el MLP, mucha gente pensaba eso, vayan y lo revisaban. Solo le daba. Como los funcionistas, ¿verdad? Sabes que yo los entrevisté en la calle, espérate, porque tenemos un pedazo de... Un segmento que se llama Punto de Mira, ¿verdad? Inició en conciertos, simuladas y después se volvió político. Porque naturalmente todo fue político el año pasado. Entonces, estuvimos ahí en Pasos y Pedales. Y ahí conocimos a Bernardo. De hecho, yo ni sabía quién era Bernardo hasta esas alturas. Y así como que, puta, el candidato de Semilla. Le dije yo, ni dije su nombre. No, me topé a él, a Samuel, y me topé a estos chavos de fusionistas que estaban dando así panfletos y les pregunté que qué pedo con ellos. Y ellos estaban convencidos de que el voto nulo era la solución. Antes de Pineda, antes de todo. Antes de la primera vuelta. Entonces, si llegaba a un porcentaje alto, su pedo era de que lo iban a revisar, pero también tenían como ideas de China, pero no concentradas como en filosofía, sino que en mercado. Sí, pues, en mercado. Ajá, en Shangá y todos esos países que usan de referencias, ¿verdad? Que son así como que, ajá, puta, talega. Sí, pues, libre mercado. Ajá, ajá, ajá. Entonces, sí, por eso me pareció curioso que vos lo mencionaras el otro día. Porque yo, para... Según yo, ya habían muerto. Sí, es que yo vi que había... Hay una chava ahí, ¿cómo es que se llama? Alejandra, no sé qué. Creo que la vi el otro día ahí en Twitter. Y vi que... Y me metí... Y no sé qué mamá vi que puso. Porque le puso una mamauta. Y dije yo, qué pedo, ¿verdad? Entonces me metí a su perfil. Y cuando vi su biografía, decía, no sé qué, Partido Fusionista. Y yo, ¿qué? Porque yo había escuchado... Ah, es un partido ya. Bueno, así decía ahí o algo así como Fusionista. No, pero decía Fusionistas. Y yo ya medio los conocía porque una vez los vi en estos... Aquellos lives de los Nets en TikTok. Y había ahí una cosa, decía, Partido Fusionista. Y estaban ahí hablando mamás también. Me los escuché un rato y dije, estos pisos. Dejame, los hombres salieron, que me dijeron, weón. Pero sí, dije, estos mages siguen vivos. Yo pensé que estaban muertos, ¿verdad? Pero sí, parece que iban queriendo como formar un movimiento, al parecer. Sí, porque a mí lo que me dijeron es que no querían ser partido. Pero pajas, todos quieren ser partido. Todos se ponen nombre y globo. Pero no, yo no quiero ser partido. Yo no quiero participar, bro. Sí, cabal. Eso es lo mejor para Guatemala. Sí, las pajas de siempre, ¿verdad? Sí. Pero regresemos a MLT. Entonces... Entonces, sí, yo creo que fue una... Varias causas, ¿verdad? De su desaparición. También que en redes nos hizo falta comunicación. Definitivamente nos hizo falta mucha comunicación. En ese sentido, si dice mía, nos dio una rastrack. Pero pienso yo, ¿verdad? Es una crítica a lo interna del partido, definitivamente. Que lo hemos hablado, de hecho, ¿verdad? Tanto con Codeca como con el extinto MLP. La cuestión de la comunicación de Codeca y MLP. Si eran así afines, pues. Sí, sí, sí. O sea, el MLP es un instrumento político de Codeca. Ok. ¿Verdad? Sí. Porque ahí viene la propuesta política del Estado Plurinacional, la Asamblea Constituyente. Todas esas ideas que son de Codeca originalmente, ¿verdad? Ok. Eso surge a partir de ahí. No toda la gente del MLP era de Codeca, también. Eso hay que decirle. Es una cosa bien interesante, también. Eso es otra cosa, también. Que, sí, porque fíjate que pasaba mucho de que hay gente que, por ejemplo, en algunas comunidades de... Hay Codeca, ¿verdad? Están luchando contra... Principalmente la energía eléctrica es donde Codeca está muy presente. En algunas comunidades rurales. Pero habían, qué sé yo, 10 personas de la resistencia, ¿verdad? O sea, son muy importantes de Codeca. Pero al mismo tiempo, como no hay como formación política, siento que nos hace falta también más formación política, pues no votaban por el MLP o no simpatizaban tanto con la idea del Estado Plurinacional. Sí por la cuestión de la energía eléctrica, ¿verdad? Porque esa es una realidad muy próxima. Pero al nivel político, después terminaban teniéndose candidatos alcaldes con la UNE. O sea, una cosa muy curiosa, a mí me parece bien interesante, que también lo hemos visto nosotros definitivamente, que algo en lo que hay que trabajar estos cuatro años definitivamente. Sí, Raúl me habló de eso cuando vino acá, o sea, que su sueño era que hubiera como identidad partidaria también. O sea, no solo así como que medio afinidades de que, ah, yo pienso que me beneficia esto, pero no del todo, entonces voy a votar por este. Sino que la gente que sea afiliada al partido, sí esté completamente metida en el trip del partido. Exacto. No solo así de que, depende del candidato, depende de tal, sino que seas un miembro activo del partido. Simplemente depende del modelo. Ajá, ajá. Porque, bien o mal, Semilla tiene esos rasgos de que vos decís, por lo menos hay elecciones internas y deciden los candidatos. Es un partido. Claro que siempre van a haber discrepancias y van a haber así ciertos intereses que favorecen más a unos que a otros. Sí, a unos sectores que a otros. Pero por lo menos tratan de hacer ese ejercicio, que debería ser un ejercicio de todos, pues. No es así como ya no relacionar a la UNE con Sandra Torres, sino que relacionar a la UNE como el partido que es la UNE. O sea, por ponerle un ejemplo, que es una mierda. Pero, o sea, o el MLP o el nuevo MLP que surge y que la gente sea fiel al partido y no a los candidatos. Exacto. Sí, que sean bases bien formadas. Porque al final se trata eso de formación política. Y eso falta formación política. Pero si no tenés ni siquiera educación, ¿cómo vas a tener una formación política de nivel, va? Y eso, como digo, también fue un problema, yo siento, con el MLP, ¿verdad? Porque lo habíamos hablado mucho en las... Esto es un montón de cosas, ¿verdad? Pero los principales, yo diría que es eso, ¿verdad? Porque sí, como digo, muy impresionante ese tema de que sí, somos de Codeca, pero a la hora de las elecciones vamos a meternos con la UNE, pues. A veces es una cosa que nos dejó a todos como... No, sí, aquí... Con valor, cerate. Exacto. Tenemos un problema. Aquí tenemos un problema que hay que tratar. Porque entonces las bases también era que... Ok, tal vez votamos uno por Telma, pero como estamos con la UNE, pues, votemos a la UNE diputados, va. Votemos a Vamos, votemos... O directamente hagámosles campaña porque pasó. Entonces es ahí donde también tenemos nosotros que ver cómo mejoramos ese tema. Sí, no hay una línea. O sea, está... Sí está pisado. Sí, está pisado. Está un poco pisado. ¿Y vos cómo ves eso de una forma ideal? Porque yo siento que en China, ponete, que lo usamos mucho de ejemplo, y lo hablé aquí con un cuate también, de que lo que les favorece a ellos mucho... en mucho tiempo, es que es una cultura bastante heterogénea, va. No hay muchas... Bueno, depende. Ajá, ajá, pero es... Hay como 100 minorías ahí. A grandes rasgos se ve así, por lo menos, pues, va. ¿Me entiendes? Y aquí es un estado plurinacional donde todo es bien distinto, dependiendo de dónde vayas, dependiendo de dónde crezcas, o sea, dependiendo de la etnia que seas. Porque un tuit que se volvió así viral de una chava alegando mamás del gabinete, ¿te acuerdas? Que faltaban garífunas, que faltaban así... Ah, sí, 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 lo vi, lo vi. Pero al final... Yo lo compartí porque a mí me pareció una crítica muy buena. Sí, sí. Al final es una realidad, pero tampoco va a ser un casting, ¿va? Sí, no sé. Ajá, no es así como que nos faltan tres garífunas, mucha. Sí, como las cotas de género, pero al final son mamás también, me parecen. Ajá. Sí, es interesante porque, bueno, aquí en Guatemala, como mencionaron, muy acertadamente es un país plurinacional, ¿verdad? Pluricultural, además, que son realidades muy distintas dependiendo del lugar, la zona, la etnia, el idioma, es un montón de cosas. Hablamos más de 25 idiomas aquí en este país, pues, yo diría que hasta son un poco más... Solo que no hay registros de algunos, ¿va? Yo diría que es un poco más amplio. Entonces, es un poquito difícil porque... Agregamos el Spanglish, ¿eh? Y sí, hay algunas cosas ahí que es rara, ¿verdad? Sí. Pero es interesante porque, como te digo, yo creo que es ahí donde a mí me gusta mucho la propuesta de Codeca, ¿verdad? Y el extinto MLP. Ya, Beatriz, ya que ya pasa a cabal. Ya, 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 ya no es partido. Pero sí, es donde viene la propuesta del Estado plurinacional, ¿verdad? Un Estado que sí se enfoque en atender las necesidades de cada uno de estos grupos en un mismo Estado, por supuesto, manteniendo la unidad nacional porque tampoco abogamos por una balkanización de Guatemala. O sea, no se trata de eso. O sea, no se trata de crear un sexto Estado de los Altos otra vez, ¿verdad? Sino de... No, mantener la unidad nacional definitivamente porque así somos más fuertes. Unidos somos más fuertes, necesariamente. ¿Verdad? Y en qué soy yo abogadaría por la unidad de Centroamérica. Yo creo que somos... Centroamérica debería ser un país, en realidad. Pero empezando por Guatemala, creo que la propuesta de un Estado plurinacional enfocado precisamente en eso debería de ser nuestra prioridad como partidos que queremos aspirar a un cambio real en Guatemala. ¿Verdad? Si queremos realmente un cambio. Porque si no, pues el Estado de Guatemala es fundamentalmente, es criollo, es patriarcal, o sea, es clasista, es racista, es machista y necesitamos cambiarlo de raíz. O sea, el problema siempre está ahí, ¿verdad? No podemos cambiar el problema desde el problema, ¿verdad? Es imposible. No se puede reformar. No se puede. No se puede cambiar el país a través de Arzú, pues. Exacto. De un Estado hecho para los Arzú, por ejemplo. O de los Aicinena o todos sus pisos. O sea, no se puede. No vamos a cambiarlo para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Es lo que nos importa. Bueno, esa me quitaría lo que debería de importar, ¿verdad? La vida de la gente. Que no le importa a todos. No. Y a los partidos. ¿Qué estás hablando? Estamos en la capital pro vida. Sí. Capital pro vida y de Iberoamérica. ¿Verdad? ¿Qué estás hablando? ¿A qué abogamos por la vida? Pero sí, es un país con muchos contrastes desde su creación, ¿verdad? O sea, desde que decidieron independizarse los criollos de los reyes fue así como que, bueno, este país nos va a pertenecer siempre. Y sí. Y le sigue perteneciendo. Va a ser nuestra finca por siempre. 200 años y ahí están esos malditos inquistados y no quieren salirse. ¿Y por qué crees que tiene tan mala prensa el movimiento Codeca y el MLP y todo eso? ¿Crees que sea parte del racismo o crees que hay como que otros factores que han afectado como la reputación del movimiento? Bueno, definitivamente el racismo tiene un papel clave y fundamental ahí, ¿verdad? Sí, porque a mí lo que me vuela a la cabeza a veces es que no le den el mérito a las personas de irse a parar ponerte 100 días enfrente del MP sino que ellos lo hicieron porque alguien les dijo. Les dijo o les pagaron. Ellos no tienen decisión propia. Ellos solo siguen órdenes de alguien más. Sí, los despersonifican realmente, ¿verdad? Les quitan su potestad como seres humanos y definitivamente con Codeca pasa igual, ¿verdad? El racismo un papel fundamental pero no solo racismo porque obviamente Codeca pues no es un movimiento indígena como tal. O sea, originalmente hay más un formado por indígenas pero originalmente es principalmente campesino. Esa es la cosa porque la mayoría de campesinos son indígenas no todos pero la mayoría. Entonces, porque es que eso comité de desarrollo campesino originalmente y eso también tiene una implicancia clasista definitivamente por medio, ¿verdad? Porque nosotros los urbanos los proletarios urbanos medio proletarios somos como tal nos desligamos de los campesinos del campo de lo rural eso no nos gusta renegamos eso es atrasado es gente retrógrada somos ratones de oficinas y tres horas de tráfico como decirlo nada de sol a sol no, no, no me levanto a las 4 de la mañana para salir de calle o sea también es una cuestión clasista y yo creo que la mala prensa pues definitivamente tiene que ver principalmente con Estados Unidos es por eso que también desde Codeca Codeca es muy antiimperialista definitivamente porque entendemos que la lógica es aquí de la lucha por la tierra por ejemplo que es una de las luchas de Codeca por el acceso digno a la tierra de los campesinos es una lucha en contra de Estados Unidos necesariamente Salaufco por ejemplo pero no es el único aquí hay un montón de empresas gringas transnacionales y no solo gringas canadienses rusas europeas que tienen aquí muchas tierras ociosas que no las utilizan y que como ellos tienen todos los medios a su favor tanto los medios locales que los favorecen a los Estados Unidos necesariamente como a nivel internacional los tienen muy mala figura realmente entonces yo creo que tiene que ver principalmente con la cuestión de quien controla los medios de comunicación que eso tiene mucho que ver aquí en Guatemala muy fuerte entonces por los medios de comunicación la gente cree que Arben era comunista por ejemplo y vos lees por ejemplo hace unos días en la prensa libre me acuerdo yo que un cuate me había mandado unas cosas de estaban ahí justificando el ataque de Estados Unidos a Yemen a los hutíes y todo eso en prensa libre para un columnista de prensa libre guatemalteco y justamente se me olvidó el nombre ahorita pero sí criticando a Codeca perdón apoyando a Estados Unidos justificando el ataque a Yemen yo así como chica que tiene un medio local que hacer con ese tema para qué justificarlo puedes decir ah mire pasó esto pero no justificarlo ni atacarlo va solo informar que se supone que debería ser el trabajo de los medios pero no hay un columnista que sí que está justificado que no sé qué y entonces yo creo que va por esa línea por la lucha de Codeca que es la lucha por la tierra la lucha por transformar el estado definitivamente y es una transformación profunda la que proponen y que eso definitivamente incomoda tanto al estatus quo aquí local como al internacional definitivamente los capitalistas internacionales tienen aquí mucho poder también mucha influencia sí sobre todo Estados Unidos definitivamente lo hemos mencionado todo el podcast y vos crees que si Arevalo tendría que tener una postura en ese conflicto yo sí creo que sí porque es jefe de estado es necesario en Guatemala tenemos una historia de genocidio también financiada por Israel yo había subido un video a TikTok pero me lo bajaron porque puse una imagen de un rifle Galil y TikTok dijo nada de armas pero aquí no tengo cosas para grabar todavía entonces no he podido regrabar esa parte entonces no le he podido suponer a subir pero yo creo que es necesario si es tan defensor de los derechos humanos como él se plantea como él dice ser y que memoria histórica estoy de acuerdo lo que lo demuestre también con esos hechos estamos viendo un genocidio en vivo directo no va a cambiar la realidad de Palestina no porque eso no lo va a lograr pero ya es uno más que se suma a esto que para mí es significativo por lo menos simbólico aunque sea y acaba de pasar Sudáfrica presentó una demanda en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia bueno sí hay indicios de que hay genocidio ahí vamos a investigar el abogado de Israel es el abogado de Epstein es una cosa terrible a mi criterio terrible es necesario pero mira la demanda de Sudáfrica fue respaldada por Colombia aquí en Petro por Brasil Lula o sea gente de izquierdas o de estas izquierdas progresistas de América Latina a la que se supone pertenece Arevalo hasta México parece que está considerando sumarse a la denuncia Chile o sea son países y ya tuvo cierto peso o sea que se pueden hacer ciertas cosas y ya es un jefe de estado más que tiene peso y que ha sonado a Guatemala a nivel internacional en Europa lo han mencionado incluso o sea yo creo que debería tener una postura necesariamente verdad a mi criterio yo creo que sería también hacerle justicia de alguna forma a la gente que fue asesinada aquí con rifles de Israel y siente que Arevalo peca de diplomático muchas veces es así es tan diplomático que se vuelve bien blando cerrete si bien tibio mi crítica si cabal y es y es una crítica que le viene a él desde desde campaña pues que era creo que alguien me lo dijo que era como monedita de de oro de un centavo así como que no vale nada y tiene dos caras así me dijeron mis palabras que buena esa ajá pero era así como te caigo bien 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 a todos hablaba mierda de vía corta pero después le quería dar la mano a vía corta sí hablaba mierda de mulet y después salió con mulet a darse la mano con el suyo sí o sea entonces que sos cabal y eso deja mucho que desear como político también o sos showman y o sea y te vale ver que todo es un acto o tenés una postura pero yo creo que si sos líder de un país tenés que tener posturas o sea si bien si yo soy o sea a favor de los consensos pero bajo una línea porque si no no tenés nada o sea si no tenés una línea de la cual querés trabajar si la tenés y no la decís está sospechoso es sospechoso ajá porque si o sea no no a mí por lo menos no me da tanta tranquilidad pues o sea tal vez a muchas personas les sirva eso no les importa demasiado verdad no lo piensan mucho pero sí sí definitivamente te da como te cuestionan definitivamente cuestionar por eso es importante cuestionar verdad que es lo que yo intento hacer también aunque a veces muy agresivo porque si soy muy agresivo tengo que admitirlo siempre lo he dicho yo soy muy agresivo en Twitter principalmente es parte del mame y del personaje o qué o si son momentos que vos decís estos cerotes no se están dando cuenta de algo que yo sí estoy viendo bueno las dos a veces es una combinación es que mira yo creo que a mi criterio porque estas son obviamente mi percepción nada más verdad yo creo que si tenemos tiempo de estar viendo mamás en Twitter tenemos tiempo de investigar realmente y de cuestionarnos las cosas verdad yo creo que no hay excusas no le voy a pedir que se cuestione así un campesino que está trabajando de 5 de la mañana a 5 de la tarde y hay que ir a dormir después porque no tiene tiempo eso pues o aquel que es explotado en un call center y hasta esos tienen más muchas veces más conciencia de clase yo creo que es necesario entonces yo lo planteo así o lo hago de esa manera primero para incomodar porque incomoda todo el mundo se incomoda conmigo hasta mi propia gente a veces me lo ha dicho yo soy muy duro con todo el mundo los incomodo yo creo que precisamente de eso se trata verdad creo que esa es la manera como marxista creo que esa es la manera que tendría que hacer incomodar a todos si no incomoda a nadie no estoy haciendo bien mi trabajo entonces es cuestión a partir de eso a veces sí creo que no lo hago también eso sí de la manera correcta tal vez comunico la cosa muy agresivamente y eso bloquea a alguna gente de escucharme y de leerme también pero yo creo que es la a mi criterio es la forma al menos la mía verdad la que tengo que hacerlo yo como creador de contenido porque mi idea ha sido en contra del status quo de todo lo que yo considero status quo y para mí eso incluye ese mía incluye algunos movimientos de ellos del propio estado de guatemala verdad entonces la asociación de estudiantes sí de la asociación de estudiantes de los comités de huelga eso es status quo para mí lo que ha funcionado siempre para el estado y se ha mantenido inamovible ¿por qué? ¿a cuenta de qué? si uno lo critico me cae mierda si yo digo algo de Arevalo me cae mierda si digo algo de los comités de huelga me cae mierda si digo algo de la asociación de estudiantes me cae mierda pero ese es el punto verdad porque nadie más lo había hecho antes que yo lo hiciera o tal vez alguien sí pero lo funaron y mejor ya no dijo nada cambio a mí me funan todos los perros ya literalmente no hay día que no me funen en Twitter y sigo ahí con mi chance esa es mi labor y tirar mierda por la diestra y siniestra es que sí yo siento que hay momentos de ser incendiario y como que vos estás viviendo esa etapa de tu vida estás así como que puta y esta mierda que puta si la comunicas de una forma así como te sale en el momento y no me dices pues porque no o sea realmente lo que pasa en redes no es el mundo real eso es otra cosa entonces tenés como esa como todavía cancha para decir así esto y lo que más va a pasar que te retuitean 500 veces mil veces y ya porque empecé en la vida real y esto es otra cosa que yo digo peor Twitter o sea todavía Facebook que fuera más viral que sea en Facebook o en TikTok incluso pero no yo soy viral nada más en Twitter realmente la verdad es una red social complicada para ser viral sí es difícil y ahí lo logro a cada rato lo logro pero no lo logro en otras redes por una cosa curiosa pero sí en Twitter lo logro mucho pero además es una nada pues de la población de Guate somos 100 mil gentes activos en Twitter de Guate creo yo somos muchos pues y aquí en Guate somos 18 millones pues si yo cierro a Twitter salgo a la calle y nadie sabe quién soy pues nadie sabe quién es academia nadie sabe que le tiré mierda a Arevalo y la gente la comió y no sabe quién puta soy pues o sea y aparte el internet tiene poca memoria entonces ponete también me ha pasado a mí ponete yo a veces critico a Arevalo y me cae mierda pero en el segundo que yo critico ponete a alguien a un arzú o algo así me dicen semillero pero yo así como hace dos días critiqué a Arevalo ahí me pasa mucho también eso fijo o sea por eso sos del net si acabé con C si va yo no soy semillero yo siempre lo he dicho yo siempre critico a semilla y como decís como el internet te olvida muy rápido la gente te olvida muy rápido es como ayer critiqué a Arevalo pero hoy dije algo medio ni siquiera a favor de él pero medio a favor de él o criticando a otro como un arzú y ya soy semillero necesariamente soy net de semilla bueno y como ves con la configuración nueva del congreso interesante si muy interesante si a mí a mi criterio cuando pasó a mí lo que sí me gusta de esta nueva era de gobierno es que si hay una disputa real eso sí hay una lucha interna si ya no eran tres pelones de semilla gritando estupideces sino que ahora si hay ya ponete la postura que tiene ahora hay oposición ajá si hay oposición pues entonces como que ya y creo que se está aprendiendo como a trabajar en política con política no con dinero va sí no con dinero con la mesa así como que toma 500 mil pesos y votame a favor de esto por lo menos estas ¿qué cuantas semanas llevamos también? o sea dos tres sí pero por lo menos pinta bien y creo que parte de la incomodidad que tenía el status quo digamos era eso o sea que llegaran estos erotes a posiciones de poder más importantes que las que ya tenían a votarles todo lo que ellos ya tenían durante años pues o sea era así desde cuando están construyendo este como esta cooptación que tenían entonces la verdad en ese sentido si me gustó que los incomodaran sí eso definitivamente a mí también me gusta el hecho de que por eso es que yo soy también a veces pues no pro semilla pero si les hago a veces también campaña o les hago cosas porque como te digo yo también siento que para jugarle en contra al status quo hay que hacer que se luchen entre ellos que se peleen entre ellos eso va a evidenciar las contradicciones del sistema también entonces no me importa hacerle campaña negra a ese mía o no hacerle campaña negra a quien sea porque eso va a hacer que las contradicciones se evidencien para la gente que a veces no son tan evidentes o son un poquito difíciles de observar entonces si esa oposición pues genera eso toda la gente se da cuenta miren este pisado Alan Rodríguez nos mintió cuatro años y ahora estamos evidenciándolo también pero eso también evidencia al otro lado necesariamente entonces es una cosa bien interesante sí la verdad sí pero bueno nada más por caerte qué buena plática y ahí decir tus redes y todo hacerte propaganda gracias ahí pues pueden seguirme como el.academicista en tiktok ahí aparezco como academia y un volcancito en twitter como el academicista nada más academia también verdad con el símbolo comunista la ósea el martillo un volcán la bandera palestina y de china que ahí estamos pro china todo síganme en instagram como academia.fu y solo lo que me mandó la verga ahorita ya nos habíamos despedido pero eso de que por mucho tiempo se creyó que Semía era como lo más izquierda que había y era así como que toda la mara todo o sea Linares y todos esos viejitos era así como ay no esto es comunista y después salió esta cepa así donde estás vos entonces también está así como que más alejado todavía de lo que de lo que Semía pretendía ser y la verdad si se siente un cambio por lo menos en mi timeline de twitter y ojalá que vaya así yo esperaría que si continúe así también ese es mi objetivo de la persona empiezo a crecer mucho en campaña porque ahora pues ya la gente medio aunque sea para tirarme mierda pero me siguen y me escuchan y me leen y les importa lo que digo no sé por qué porque la verdad es que no digo mayor cosa pero yo también les digo a veces siento que la gente me toma más en serio de lo que incluso yo mismo me tomo en serio creo yo y tenés aspiraciones políticas o sea al menos para dentro del estado de Guatemala no yo considero que es un lugar ya sucio y muy corrompido como para meterme ahí sería embarrarme necesariamente de mierda y eso a mí honestamente no me gustaría sí yo no soy yo no podría verdad yo si tengo aspiraciones políticas sería fuera de la lógica de la democracia burguesa verdad organizando un partido comunista que se yo algo así sí organizando bases una vanguardia proletaria así alguna cosa por el estilo verdad si en ese sentido político sí pero a nivel de estado participar como diputado lo dudo mucho verdad mucho mucho a menos que qué sé yo las bases de Codeca en cuatro años formen un nuevo partido y me digan mira que eres participar y la asamblea diga miren este nos cae bien pues bueno tal vez si ellos lo deciden colectivamente aceptaría la decisión también verdad pero a nivel personal yo no me propondría verdad yo no ni para alcalde ni diputado ni presidente nunca al menos no en este estado de las cosas más adelante un estado puninacional bueno trabajemos pero para eso tenés que generar movimientos y un montón de cambios y prefiero ser de los que llevan a las masas el que las las adoctrina que ser el adoctrinador que estar en un puesto de poder y mancharme las manos no esas cosas no no dudo mucho pero nunca gracias muchas felicitaciones no dudo mucho